Sí, buenos días Lucero. Sí, ya hemos recibido un primer informe del auditor de la cooperativa del Contraloforesi sobre el balance general cerrado el 30 de junio y bueno, digamos que el inicio de este ejercicio no ha sido normal por cuanto el balance que ellos presentaron con los libros, el libro diario todo, no coincidía en saldo, todas esas cositas, ¿no es cierto? O sea, es medio irregular todo el inicio. Hay que decir que ese dibujo... Sinceramente Lucero pasó eso, uno ahora viendo los números más cercanos a la realidad vemos que hubo un dibujo, digamos, en los resultados de cada servicio que se daba. Siempre repetido de que acá normalmente y manejado empresarialmente la cooperativa como tiene que ser, porque no manejada políticamente porque ya vemos el resultado que tuvimos manejado de esa forma, ¿no? Manejado empresarialmente, acá cada servicio tiene que cobrarse el costo del mismo, o sea, tiene que cobrar el asociado lo que vale el servicio, ¿no? Presidente, ¿están esperando ustedes algún informe pormenorizado del Contraloforesi? Sí, estamos esperando. Y el informe final, los números tenemos, así lo que nos ha informado en este primer informe, valga la redundancia, es por ejemplo, traslado social, ha dado una utilidad y también energía eléctrica, lo demás... El servicio de traslado social da beneficios. Claro, pero lo que pasa es que si uno, cuando uno analiza cómo venían de años atrás los saldos, los resultados de cada servicio, vemos que hubo dibujo ahí, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, estamos viviendo ya la realidad. Cuando hablamos de dibujo, estamos hablando de que o se inflaba o se reducía... En algunos se reducía, sí, en algunos se reducía para hacer de ver de que no era tanto la pérdida, como sucedió con Urmen, ¿no es cierto? Claro. Se reducía de alguna forma el gasto de este servicio, se lo pasaba a otro servicio, el más cercano era traslado social, que son las mismas cosas de ambulancia, y bueno, digamos, no había una contabilidad que al imputar los gastos se hiciera al servicio que corresponde, ¿no es cierto? También hay algún tipo de comentario en torno a que ese dinero que ingresaba por este servicio de traslado social no ingresara a la cooperativa. Es decir, el problema era las imputaciones, Lucero, por ahí. Por ahí un gasto que pertenecía, por ejemplo, a Urmedes se lo tiraba a servicio social. O sea, contablemente se quería hacer ver que tal servicio funcionaba normalmente, y ningún servicio puede funcionar cuando están dos años sin actualizar los costos. Ahora, también es realmente llamativo, ¿no? Que, por ejemplo, un servicio de Urmen de la categoría que brinda la cooperativa se cobre así de manera tan irrisoria. Sí, sí, irrisoria, bueno, ese otro tema que, bueno, también de los tantos que hemos heredado, que son tarifas muy atrasadas, y esa pérdida que en dos años no actualizar la tarifa y seguir cobrando dos pesos cuando el servicio valía cinco, y bueno, eso que se perdió, se perdió. Tampoco nosotros en un año podemos recuperar todo eso que no se aumentó en dos años, aumentarlo de una sola vez. Ahora, no, eso es lógico, va a tener que ir todo en forma escalonada, ¿no? Pero acá la realidad, vuelvo a repetir, cada servicio tiene que autofinanciarse. ¿Por qué? Porque los servicios se siguen prestando. Y uno dice, ¿cómo este servicio perdió tanto dinero y cómo se sigue prestando? Y bueno, ¿de dónde sale el dinero? Y del servicio que da utilidad como energía. Claro, usted con la utilidad de energía cubre la pérdida de este servicio, pero desmantela financieramente al servicio eléctrico, el cual no va a poder hacer todas las mejoras en mantenimiento de medidores, de líneas, en tener un buen stock de repuestos. Eso no se puede hacer porque hay un dinero destinado a cubrir la pérdida de otro servicio. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Lo correcto es que si el servicio vale 10 pesos, se cobre 10 pesos. Esa es la solución de una, la solución que debería haber sido, siempre. Pero como se manejaba políticamente, y al socio le cobran 5 pesos, el socio, chocho, porque él cobra un poquito y sigue con el servicio. Pero no sabe que ese servicio vale 2, 3 veces más. Gracias. 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 Gracias.